y se le tira el premio está pagado ahorita aquí está me va por aquí mi amor ven que quiera aquí está mi amigo Campeche Campeche aquí ya está todo bien ah si la miramos esta es un lluvirreña por haber estado con nosotros allá en Campis Caraboy esta es la forma que cada uno de ustedes los cantantes que se atreven a estar con nosotros que vengan a cantar a toda la gente que sale a casita a mucha gente que sale a la alegría a nuestro pueblo a mi hijita usted canta un minuto ¿cuánto? vamos con Katy Katy quiere cantar ¿qué nos canta Katy? Katy con el nicho porque viene Karen, Katy y Karen con el nicho pero Katy hay dos horas total de 10 horas sin amigos hasta Katy total de la barra de Katy Katy tiene que invitarla ahí va Katy Katy desecuencia que el odio se echó para atrás y la barra de mí se echó para atrás un abrazo para Katy para que no oigan la gente aquí está Katy esto es 107.1 radio actual y el programa sin trocaro que ella nos canta así para el mundo dale Katy no me digas todo lo que piensas no me digas no solo dime cuando me deseas haz el corazón que mi amor puro no cesará que es de mi dolor ojalá estuviera equivocada pero ves que no lo esconderé no mereces cuando te espero más no me cales no no me digas cuando es que me llamas haz el corazón no 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 quiero ser ojo no voy a estar en tu colección yo no soy una muñeca que no viva esa no soy yo pero en mi corazón cada vez de yo yo te escucho amor y te pongo a la prueba por el tiempo te sigo diga yo soy sonido no me beso cuando me haces verdad no me engañes no no me digas cuando te amas no te creo no 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 si es su esperanza aquello veo amor en mi corazón si es su esperanza aquello en mi corazón no si no me des para luchar de la paz no me engañes no 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 sino que digas cuando es que me amas No te creo, no, no, no No te des, pájame de atrás No te calles, no No te digas, papá, que te amas No te creo, no, no, no